Respondiendo a la disposición de la ministra arquitecta María de Los Ángeles Duarte, la Subsecretaría Regional 7 y la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas iniciaron trabajos provisionales para arreglar el hundimiento de la calzada de la carretera Zaracay-Piñas en el sector El Prado y también para reemplazar la alcantarilla destrozada en la vía estatal por donde pasa la avenida Ángel Salvador Ochoa que colapsó en la presente estación invernal e interrumpe el tráfico motorizado. De acuerdo a la información suministrada al Director de Obras Públicas Municipales por el ingeniero Carlos Chamba, técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en estos momentos se está haciendo un relleno provisional para evitar accidentes en el hundimiento de la calzada en el sector El Prado, para emprender luego en la obra definitiva, determinando el origen del problema luego de realizar los estudios respectivos. Igualmente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está contratando los estudios para el reemplazo de la alcantarilla en la avenida Ángel Salvador Ochoa, dato que fue suministrado por el Director Provincial Ingeniero Fernando Morillo, que dialogó personalmente con el Director de Obras Públicas Municipales Ingeniero Edinson Naranjo, tratando este y otros temas. La decisión del Ministerio de Obras Públicas es cumplir con dichas obras que son tan necesarias y preocupan seriamente al gobierno municipal y a la población de piñas.